¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Warhammer Total War 2 Lo digo al revés Al Total War Warhammer 2, estamos en la campaña de Tyrion, ya más o menos avanzando Y sufriendo, y sufriendo, ya veis que hay un ritual en marcha Aquí lo estamos viendo, era de los scaven, no sé si lo recordaréis Yo no tengo todavía demasiados fragmentos de monolito Es mi prioridad después de acabar con este ritual ¿Vale? El... después que teníamos por aquí El ejército de Tyrion iba a ir a reposo de Caledor, a reconquistarlo El otro ejército de nuestra princesa estaba en reposo en Lothern Y poco más, teníamos por aquí un ejército muerto viviente pequeñito Que tengo que dar cuenta Y va a ser la princesa la que se encargue de esto Después de que repose un turno o dos, irá por esto ¡Sin más! Tocaba terminar el turno y a ver que nos hacen El resto de facciones Esto de que me hagan un ritual, por cierto Gráficamente cuando está entre turnos Se me va, me va regulero, eh, regulero grabando Bueno y sin grabar, si este juego requiere Requiere gráfico, requiere un super ordenador ¡Uh! ¿Qué es esto? Unos piratas Los piratas de Sartosa vienen hacia aquí Es verdad que había unos piratas por aquí viniendo Uno de ellos es un héroe Pero se encontrarán primero con esos Que creo que son... no sé qué facciones Pero no somos nosotros, que es lo importante Este se mete reposo de caledor Me va a tocar a seguir a reposo de caledor Hice el tonto y lo perdí muy tontamente el reposo de caledor, eh Mal hecho por mi parte Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bucaneros se piran Mirad la cantidad de facciones que hay Es brutal O sea, es el mapa entero Por eso va tan lento Bueno, tan lento Por eso requiere tanto este juego Porque es todo el malito mapa Con infinitas facciones ¿Qué es esto? Sois uno con la fedora de viuda Espada de Kainer Espada de Kainer es un arma con un poder antiguo y terrible Otro arma con una feza soportada en la batalla Pero la administración de la espada puede acarrear Descontento en el pueblo Aprende más sobre la espada de Kain Aquí Canela, Mesh, and Kain Solo señores altos, elfos, elfos, oscuros, elfos, ibaros Pueden construir el santuario de la cebola de viudas El señor que haya ocupado el territorio tendrá la espada de Kain Cuando esté desenvainada Cualquier facción puede portar la espada de Kain Si derrota al portador en batalla Y se puede encontrar en el templo de Kain Situado al norte de Ulzuan Vale Pero me habían dicho que ya la llevaba a alguien Así que no sé por qué me... Me explican esto ahora Podría que saber si me lo explican un poquito antes Tenemos un saqueo de los muertos vivientes estos pesados Y ya es nuestro turno, ¿verdad? Vale, las misiones siguen siendo las mismas Vosotros os habéis recuperado No excesivamente, ¿eh? Aún así Vais a ir ya hacia aquí Y os habéis cargo de esto El héroe Va a seguir asaltando unidades Y ganando experiencia Éxito Estupendo Creo que no ha subido nivel Desgraciadamente No sé qué me implica Ah, vale, qué me indica Tú vas a ir directamente a asediar Tyrion Que además se están recuperando ahora ¿Puedes? Ah, no ha llegado por nada ¿Qué más? 5.000 de oro ¿Cuántos turnos le quedan a esto? 8 turnos restantes En 8 turnos puedo ganar Los... 5.000 de oro que me separan Para enviar un buen ejército No estoy muy seguro Si merece la pena Es que... A lo mejor tarda un turno en llegar Voy a enviar un ejército de 5.000, ¿eh? Sí, voy a declarar la guerra Al clan Mors Ningún aliado se mete en guerra Y les enviamos un ejército de 5.000 A ver si... A ver si paran su ritual Que un ejército de 5.000 es mediano Al parecer hay de 2.000 De 5.000 y 10.000 No sé yo si será suficiente Eso sí, me he quedado sin oro Pero hay que pararlo Como sea, hay que pararlo El que completa los rituales gana O sea, tiene el control del vórtice Y gana Ritual de defensor Bueno, cada uno tiene Sus pretensiones con el vórtice Imagino que Los scabes no quieren Controlarlo A lo mejor quieren desatarlo Yo quiero contenerlo Creo Siendo un alto elfo O defenderlo Pero el resto quiere Pues absorber su magia A veces no saber Qué quiere hacer con el vórtice Cada uno tiene sus objetivos Tenemos... Vale La princesa está viniendo por aquí Tyrion está yendo para allá Pues nada más que hacer ¿Qué queda? ¿Qué me indicas aquí? Sí, ya no tengo dinero Y la tecnología Dos turnos para hacerla Diplomacia no quiero Y... Intrigas de la corte De momento Solo tengo 20 de influencia Tampoco Así que... Fin de turno Y el siguiente Ya va a empezar la... La acción Vale ¿Qué hace el clan Mors? Mira, mira, mira Ahí va mi ejército creo Ahí va mi ejército El ejército que hemos enviado Sí, 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 sí No, 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 no Este es el clan Mors ¿Esto es nuestro ejército? Fracaso Oh, Dios mío Que este es un héroe Que nos está hostigando A nuestro ejército Ha fracasado Por suerte Ah, estos son los... Mira, mira Esto es la zona Los asentamientos Donde está aquí El... El clan de los Skabens Flota del terror Costa vampiro Quiere un pacto De una agresión Si les pago Y si no les pago Seguramente me declararán La guerra, ¿no? ¿Esto dónde está? Por aquí me lo he indicado ¿No? Está... Está lejos No sé si me merece La pena en este momento ¿Qué fuerza tiene esta gente? Tiene 46 de fuerza Es poco fiable Maquinador Y agresivo Espero que no me declare la guerra Bueno, que no necesitan Declararme la guerra Vendrán Me atacarán Y cuando me ataquen Ya me declaran la guerra Ahí va mi ejército Ahí va No parece muy potente Ese ejército No sé si va a poder hacer algo 9 de 20 Me ha costado 5000 de oro Qué desastre Uh, se pira el héroe El mago dice Yo aquí no me muero Defendiendo el reposo de caledor Ni de coña Y se pira Ja Saben lo que le espera Esos scabes No sé yo si voy a poner para su ritual En teoría Si tomo cualquier asentamiento O pierden el control De un asentamiento Desde la provincia Que está realizando el ritual Eh No No se lleva a cabo Mira, mira Si en realidad Ya han perdido un asentamiento ¿Veis? Scrab hole Lo han perdido Se ha perdido Un sitio ritual Si lo vuelves a capturar Antes de que el ritual Si no lo vuelves a capturar Antes de que el ritual Se complete El ritual fracasará Así que ya han perdido uno Si ese ha sido mi ejército Pero con eso me vale Provincia de Taine Lo intento es que tiras Esta provincia Se han alzado Contra los otoros ¿Rebelión dónde? Aquí Pero no he perdido El control de esto ¿Verdad? No, no he perdido El control de esto Se me han alzado esto Es que los malditos Muertos vivientes Estos estaban Perturbando demasiado A la gente Asaltando Vendonos ahí todo el rato Vais a flipar ¿Dónde está mi héroe? Sigue asediándolos Y haciendo cosas Fallo crítico Ha sufrido heridas Cuando ha realizado Ha su cometido Han herido Y debe tomarse Un tiempo Para recuperarse Han herido A mi héroe Declarar la guerra Sí O sea ¿Qué hacéis aquí? Me da igual Que se tenga un agente O sea Se le suelen estos Uy Pero ¿Van a luchar? No No van a luchar juntos Oye Pues mi héroe No ha causado Muchas bajas Mi héroe Es un mantas Y yo no tengo El ejército completo ¿Eh? Bueno Intentémoslo Hay que liberarse Este ejército De muertos vivientes O lo que sean Porque Han provocado Una rebelión Por los Los asedios Estaban ahí Saqueando las ciudades Hay que acabar con ellos Cuanto sea Cuanto antes Mejor Como sea ¿Con tres avanzados? Sí Se quedó con el alt Con el control Pulsado Puedo declararles una ruta Creo Ah no Con el alt declaro una ruta Y con el control Vale Con el control Les digo que no pierden la formación Y si les pongo Modo protección No persigue Vale Bueno Veamos que tal Estos muertos vivientes O lo que sean No me gusta Esta zona para duchar Y voy a desplegar en alto Voy a desplegar en esa colina Seguro que van a venir a atacar Porque son agresivos Así que Vale Tú Vente para aquí Tú Y tú Vosotros vais a ser el 1 Y el 1 Lo quiero desplegado Lo quiero desplegado Aquí yo creo Sí Más o menos Vosotros Vais a desplegar aquí Sois super pocos Pero bueno Haced lo que podáis Amigos Y vosotros Vais a desplegar Aquí Vamos a poner pausa un segundo Que quiero Poner estos Bueno no Vamos a ver Cómo se mueve el enemigo Vamos a ver Cómo se mueve el enemigo Dependiendo de cómo se mueva Se mueva Me Me reposiciono Ahí vienen No los veo en el bosque Mal asunto Vamos a bajar un poco La velocidad Vale Vosotros Quiero que vengáis No Quiero que vengáis Aquí Y vosotros Aquí Venga Moveos Moveos Que van viniendo Que lo sé yo ¿Dónde están? Se han metido en el bosque Y van a esperar en el bosque Perderás Si se acaba el tiempo Espera 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 Vamos a la colina A la colina No he pillado la parte alta De la colina Espero que no estén por aquí subiendo Porque no tengo visión En este momento Esto puede ser un desastre Debería haber avanzado Hacia la colina antes Es posible que ya estén Por aquí subiendo Y me los encuentre De frente ahora Es Muy posible No parece Ahí están Ahí están Ahí están Vale Esto que son Lobos espectrales Bestias de guerra Estos son Necrófagos de la cripta Son todos muertos Horrores de la cripta Va Voy a poder acabar con ellos Mirad como caen Y eso es porque Se están retirando Mirad como caen Si con esa andanada Se mueren Así que vamos a cambiar Objetivo Además son bastante lentos Avanzando No se retiran Pero eh No huyen ¿Os dais cuenta? No huyen El que va a tener que oír Soy yo probablemente Por cierto Mi heroína Mi señora Princesa No tiene habilidades No se que son Los mas peligrosos Vosotros que sois No me dice Las estadísticas Había una forma De poner las estadísticas Activa y se activa La talla es unidad Aquí Vosotros que sois Armadura Liderazgo Bonificación a la carga Vale Estos están siendo crujidos No avanza No avanza Súper lento Vale Esa es la parte negativa De los muertos vivientes Pero si me llegan al combate Probablemente sean Sean un problema Así que mejor que no me llegan al combate Esta está bastante locada La podemos dejar así Uh Están reculando Creo que se van al bosque No, no, no Miren hacia aquí Un par de andanadas Y cargo Venga Un par de andanadas Estoy muy seguro Si con los lanceros Voy a aguantar A estos regimientos Venga lanceros Atacad Vosotros Acabad con esto Vamos a quitar los ataques A unidad Hay bastantes Los lanceros Nosotros cargad aquí Hay bastantes Y por detrás Viene ¿Qué es esto? Carro de cadáveres Eso no me gusta nada Esto es el general Y estos son necrófagos Después de acabar con estos necrófagos Voy a... Bueno, el cargo de cadáveres Parece que no se mueve Si se mueve Si se mueve Si se mueve Viene hacia nosotros Está casi muerto Eso No Vamos a acabar con el general Va a haber fuego amigo aquí Pero que remedio Carro de cadáveres No parece moverse ¿Esto qué es? Cuerpo a cuerpo Es cuerpo a cuerpo O sea No tiene... No tiene... Rango Mirad la cantidad De cosas Que tiene aquí abajo Que no puedo mirar No sé por qué Ahora Resistencia a los proyectiles Debilidad al fuego Claros no muertos Vigor Mortis Acabar con el... No me fío nada El carro este Vamos a acabar con el carro este Antes de que se terminen Nuestros melés Venga, venga Acabad con el carro En cuanto acabéis con el carro Ya podéis apoyar ahí Parece que está huyendo una unidad Perfecto Venga ese carro Venga ese carro Vale Se mueren Se mueren Se mueren Esto lo tengo dominado Eso sí Esta unidad Ya sabía que iba a huir De ahí va a retirar el combate Pero Creo que vais a ir a melee todos They die, they die, they die Sí, 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 sí Vale, todos mueren No hace falta que ni que los meta melee Vale Pues será un ejército bastante Bastante, bastante asequible Y les he dejado saquearme No pienso volver a dejar a Saquear a nadie Nadie O sea, han provocado una rebelión Todo por estar ahí Malditos No muertos Asquerosos He perdido 42 Pero experiencia Experiencia para el ejército Eso es bueno Y no he perdido del todo Ninguna unidad Eso también es bueno Se recuperarán Y creo que no cuesta nada Si se van recuperando solas También podría juntarlas Y reclutar nuevas Es más rápido Pero no lo voy a hacer De momento no tengo prisa Espacios de construcción Vale, esto ya sabemos Voy leyendo los consejillos Porque hay cosas que se me escapan todavía Y es importante saber Cómo funciona Todo Dentro de Todo lo que podamos saber De cómo funciona el juego Victoria decisiva Estupendo Los voy a ejecutar Yo quiero experiencia ¿Y puedes enfrentarte a esto ahora? Sí No No podemos Bueno, siguiente turno Acabamos con la rebelión ¿Qué más teníamos que hacer? Teníamos que Estamos ganando oro Herederos de Monkhan Esa opción ha sido arrasada Supongo que eran estos pesados Consiguió objeto estizado Anillo de Corrin Tienes vinculado a anillo de Corrin ¿Qué hace este? Fuerte contra el solo enemigo Débil contra muchos Daño directo Daño directo contra uno Anillo de Corrin No llevabas nada Así que Vale Ahora ya tendrá una activa Al menos Y habilidades Creo que no ha subido Sí ha subido Vamos a darle as con el arco Que además ella es range también Que se recuperen un poco las tropas Y vamos con Tyrion Vamos con Tyrion No hay equipamiento disponible Las maquinas están disponibles Mientras son murallados Ah, que no está murallado Este asentamiento Porque vamos a atacar directamente Go, go Hay que recuperar el reposo de Caledor Es importantísimo Tienen aliados Que vendrán Pero se despliegan más tarde Y mal posicionados probablemente Además es el mapa de De los dos estrechos Que me va bien A mí me va bien con tanto arquero Que haya ahí cuñas Son poquitos Tienen unos guardianes de Lirion Tienen una caballería Así que ojito Que no me rompa todas las formaciones Pero en este jardín Yo tengo un lanzador Rabirotes y un águila Un fénix mejor dicho Vale, despleguemos Todos los arqueros Vais a ser el uno Me gusta Priorizar arqueros Tyrion va a ir con los lanceros Voy a poner a todos En el dos Pero debería hacer los grupos Tyrion va a ir con Estos lanceros Y el fénix Y el fénix va a ir con estos Sí, creo que mejor así Ahí está el estrecho Así que vamos a intentar Desplegar todo por aquí delante Para que vayan rápido No, así no Un lanzador de virotes Estoy muy lejos De estrecho Un lanzador de virotes Colócate por aquí No me da tiempo a colocarme Y pillar una buena posición ¿Eh? Ahí Oh, como mola esta visión No lo sabía Un momento Reducir la velocidad Amigos Que tengo que recuperar la cámara Vale Así está bien Que rápido es el fénix Por cierto Vamos a avanzar un poquito Vale Eh Vosotros Desplegad aquí Vale Y Los arqueros Quiero que despleguéis Los arqueros directamente Hacer daño Ah, que no avanza El enemigo Vale Arqueros directamente Hacer daño Vosotros Por si acaso Desplegad aquí Bueno, desplegad Reposicionaros Y cubrid Ese flanco Y el lanzador de virotes ¿Cómo va? Son súper lentos El lanzador de virotes Y No tiene rango Quiero que os coloquéis aquí Amigos Y corred Bueno Si me dejan posicionar Todas mis tropas Sin atacar Estupendo, amigos Uno Alto Parqueros Alto Lanzador de virotes Yo creo que ya tiene rango ¿No? Ya está disparando El lanzador de virotes Parece que la caballería Empieza a moverse Así que vamos a reposicionar Estos Así Vamos a ir en cuña Y vosotros Arqueros Ya podéis empezar a disparar ¿No? ¿Qué hace el enemigo? Sé que está haciendo Ahora Ahora avanzar Vamos a desactivar El modo escaramuza Ahí envía el Fenix El primero Mal hecho Matar Matar Estos Antes de que lleguen Hola El Fenix ¿Y Tirion ¿Dónde está? Tirion ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Vale Ostras Que me atacan El lanzador De virotes Pero eso no es buena idea De hecho va a ir el Fenix Esta batalla es facilita Bueno, no te creas Que estoy perdido aquí Fenix La caballería ha huido ¿Verdad? Vale Lanzador de virotes Vamos a acabar con los arqueros Primero Y después apoyaremos Que por cierto Tirion Tiene una activa Pero Ah, es una activa buena Vamos a tirársela ahí Creo que no lo veía los míos Mira como mola la activa esta Oh, Dios mío El muro de fuego este Genial Yo creo que por ese lado Estamos ganando de mucho Así que Voy a enviar este flanco Contra estos también Y los arqueros Que hagan lo propio Con los arqueros enemigos Y esto ya está controlado A esto les están pasando Por encima Y aquí están aguantando Pero ahora llega El otro flanco Así que no hay problema Y lanzador de virotes Lanzador de virotes Huye Que creo Que creo que no tienes munición Por ahí Todavía hay una caballería Me ha molado un montón La activa de Tirion Brutal Y tiene un cooldown O sea, la podré volver a tirar Si dura mucho la batalla Increíble Archers A melee Está huyendo todo ¿No? Victoria Era facilica Era facilica No era una batalla complicada La verdad El ejército de Tirion Es mi ejército más poderoso Así que retomamos El reposo de Caledor Y menos mal Bueno, hemos perdido 187 ¿Eh? Dentro de lo que cabe Para Que ellos fuesen Un tercio menos Que nosotros Son bastantes pérdidas Se recuperaban De todas formas No pasa nada Bueno Dos batallas Facilicas Ha tocado hoy Al menos de momento Y vamos a ver Si podemos cancelar Ese ritual Si se cancela Ese ritual La cosa va viento En popa Lo importante Yo creo O mi objetivo Es ser el primero En Empezar a hacer los rituales Y cumplirlos Eso sí Ya hemos visto Que cuando haces Empiezas un ritual Te atacan Así que tengo que estar preparado Para ello Uh, 1900 de oro Y nivel 7 Oh yeah Vamos a ocupar Reposo de Caledor Nos quedaremos ahí Cuatro mil y pico de dinero Hay que hacer cosas Hay que hacer ¿Qué me queda? Para subir los cern Exceso de población Ahí Exceso de población Dos Cuatro turnos Para tres Y esto me pide Cuatro ¿Eh? Venga pues vamos a subir A torre de Lisean Y aparte de eso En la provincia esta Tengo la rebelión Y No puedo hacer nada Y en la provincia esta Reposo de Caledor Que como se llama De Caledor Caledor se llama la provincia Puedo subir esto Y ahora empezaré a ahorrar Un poco de oro Que estoy a cero Todo esto Good Vamos a subir un nivel A Tirion Salty eje de 12 Ore Oed Resistencia a proyectil Y resistencia a la magia O velocidad Y defensa Cuerpo a cuerpo Creo que le voy a poner eso Hay que elegir una de las tres Son excluyentes O seguir mejorando Hélices combinadas Siguiente nivel Defensa cuerpo a cuerpo Y los plateados también Esto es bueno Hélices combinadas Una estrategia Que tengo un punto Maestro de la espada Leyes blancos Igual hay a fénix Que los tendré Reagrupamiento Es una activa 60 segundos de cooldown Para Dar literazgo Carga Carros Y príncipes dragón De caledor Uf Hay cantidad de cosas De momento voy a pillar Yo creo Velocidad a Surjan Aunque Si lleva A Malandir También le cuenta la velocidad ¿No? Imagino Defensa cuerpo a cuerpo Más tres Vamos a potenciar un poco A Tyrion A él En concreto No al ejército de Tyrion Produciendo por aquí Fragmentos Vale Ya está hecho Todo este turno Y el siguiente Tenemos la tecnología Espera Espera Noticias diplomáticas Acuerdo comercial Acuerdo comercial Y Me pagan Recibirás este pago Lo recibiré yo ¿No? Tenía 300 de oro Así que ahora veremos No puedo pagar Si es que no tenía 900 de oro Me parece bien O sea ¿Cuál es el ¿Cuál es el truco aquí? Si yo exporto Un montón más de cosas que él Qué raro Vale Por mí bien Yo Acepto Ahora veremos el oro que tengo Pero juraría que este acuerdo Era bastante favorable Oh Mirad mi ejército Sí, 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 sí El ejército que estaba por ahí En lontananza No sé si Le va bien o mal Creo que le va bien Hay un asesino ahí Fastiando Bueno Un héroe ¿Qué es esto? La flota del terror Atitud Del aliado Declarar la guerra Guerra declarada por La flota del terror Vale Que me ha declarado la guerra Él a mí Ya está ¿Y esta? Esta barra ¿Puedo pedir ayuda A mis aliados O no? Al officer Actitud De aliado Hacia La flota del terror Lothar Partida No entiendo esto La flota del terror Me declara la guerra Pero por qué Actitud de aliado Éramos aliados Hasta ahora En serio Fuerza 26 Fuerza 43 Me va a atacar este tío Pero qué le vamos a hacer Ah Se te ha unido Se me ha unido Lothar Pero si Lothar Soy yo Whatever Eso es un poco Ambiguo Pero vamos Básicamente me ha declarado La guerra La flota del terror Que son los piratas Asquerosos Que me van a atacar Y mi ejército Parece que lo está haciendo Ostras Mi ejército este Que he contratado De 5000 No está nada mal Juraría que ya Les he quitado Un asentamiento De los que estaban Practicando el ritual Y está Yendo por el segundo Por luz del alba Así que bastante bien Vamos a Interrumpir Creo El ritual De los Scavens Tecnología Investigada Vale Sobre Las tecnologías Y seguir Investigando Avances militares 2 Uh Daño Para los arqueros Me cuesta 1500 Pero Pero sí Tenía 3000 En teoría Había ganado 2000 Tenía 300 Y me han pagado 900 Sí Me han pagado 900 Es que Decay No ha sido Arreglada por otro Mal asunto Calidad Esta facción Ha sido arrasada Han matado Alguien ha conquistado Esto ¿Quién es? ¿Qué es esto? La flota del terror Los que me han declarado La guerra Así que ojito Estos van a venir aquí Y tengo a Tyrion Aquí ¿Verdad? Sí Por cierto Mi héroe Mi héroe ¿Cómo va mi héroe? Reclutar héroe No Reclutar No es Es Detalles de guarnición Vista general No era aquí No, no, no Había una interfaz Había una interfaz Para ver héroes Señores y héroes Aquí Tenemos a este Que está muerto Disponible Cuatro turnos Vale Cuatro turnos muertos El tío ¿Qué teníamos que hacer Este turno? De momento Esto se está curando El repuesto de caledor Teníamos que acabar Con los rebeldes Estos Eh, tienen azales de bidotes Y tienen caballería Y arqueros Luego acabamos con ellos Cuando esté curado Creo que sí Que va a ser eso No tengo mucho oro Para hacer cosas Así que este turno Poquita cosa De todas formas Hemos luchado Dos batallas Así que Lo voy a dar Por bueno Este capítulo El siguiente capítulo Nos libraremos De los rebeldes Causados por El maldito ejercicio Este que teníamos De los muertos Por aquí Seguramente Después de haber Reposado con Tyrion Es que no sé Porque tengo 240 fragmentos Y pronto tendré que hacer el ritual Iba a decir que atacaría Aquí a A la frota del terror Pero Si empiezo el ritual Tendré que defender Mis Asentamientos Probablemente Así que eso Ya lo veremos En el siguiente capítulo Aparte de eso Pues seguir mejorando Estructuras Y necesito Tropas mejores Tropas de elite Necesito Leones blancos Guardia de fénix Maestros de la espada Este tipo de cosas Lleros plateados No tengo nada de esto Y necesito Sobre todo Caballería Importante Me da mucha versatilidad En el campo de batalla Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Y así me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Y cada vez somos Más y más Majonis Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario De acá abajo Ya sabéis que los leo siempre Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En un zuan Chao chao Y como siempre Toca guardar O sea yo me despido Y después guardo Y os parloteo Es que No tengo vergüenza Guardar Sobreescribir Si Y aquí lo vamos a dejar La verdad es que tengo ganas De seguir jugando Pero es que si hago Los capítulos demasiado largos Es un poco coñazo Así que De media horita 40 minutos Lo suelo hacer Pero tengo ganas De seguir dándole ahí A los rebeldes Pesaos En el siguiente episodio Chaos ¡Gracias!